Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprender, amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Cuando leía, cuando leía Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón, me dio Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino Eres destino, te embeza, parado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Cuando se imane a su vela Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Cuando se imane a dolores Cuando se imane a su vela Cuando se llega a la voz por él Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorada Que solo vive enamorada De mi Enamoré de esta guitarra Que sepa que haya bailado Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Cuando se maría dolores Cuando se quemó la amore Cuando se imbala su vela Cuando se imbala dolores Cuando se imbala dolores Cuando se imbala dolores Cuando se imbala su vela Cuando se imbala dolores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré y de proviso en el viento la vida me deja de volar y me echa a volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 de blu, de pinto, de blu, felice de estar en azul y volando, volando feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol y me estalla en el mundo, salejo despacio de mí una música dulce tocada sólo para mí Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 de blu, de pinto, de blu, felice de estar en azul De hecho con sueño parecido no volverá más y me pintaba la mano y la cara azul y de proviso en el viento rápido me llevo y me echa a volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 de blu, de pinto, de blu, felice de estar en azul Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 de blu, de pinto, de blu, felice de estar en azul Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, cantaré, oh oh de blu, de pinto, de blu, felice de estar en azul y me echa a volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 de blu, de pinto, de blu, felice de estar en azul Volaré, oh oh, cantaré, oh oh de blu, de pinto, de blu, felice de estar en azul Volaré, oh oh oh, cantaré, oh 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 de blu, de pinto, de blu, felice de estar en azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!